No tenemos nunca sabor a tierra en los peces, los clientes nos están diciendo que el sabor de los peces siempre es muy bueno, y estamos muy felices con esa técnica. Hola, soy Sara, manejo el proyecto NovoMar, tenemos como dos años y medio en negocio. Al inicio empezamos con la simbiótica tradicional, el bio-flow, que era interesante y manejó un poco la calidad de agua, pero tenía varios problemas. Pero poco después de empezar nos enteramos del bio-acqua-flow y lo implementamos tan pronto que habíamos tomado el curso. Y eso nos ha resuelto la calidad de agua de manera fenomenal. El amonio está básicamente en cero, fuera de un pequeño piquito al inicio en la maduración. Nitritos siempre, al inicio han sido un problema, hasta que nosotros aprendimos que hay que manejarlo muy pronto. Uno detecta, uno tiene que detectar el nitrito temprano que está subiendo y reaccionar de una vez. Estamos elaborando el predigerido y la parte gruesa lo estamos dando como alimento, que los peces lo reciben bien, se lo están comiendo bastante bien. Y tenemos ahí una técnica fácil de que hacemos bolita y lo ponemos directamente al estanque, lo cual no implica mucho más trabajo. Y del suero lo hemos aprovechado para mezclarlo con el alimento. Le damos un toquecito más que le damos en la mañana, lo preparamos con melaza, con un chín de melaza y levadura. Y eso se mezcla durante el día con el alimento. Y en ocasiones nos ha controlado las enfermedades. Estar integrado en el grupo de BioAqua Flow y tomando los cursos, me ha ayudado muchísimo porque también seguimos en contacto. Y siempre que ocurren preguntas, yo sé que puedo hablar con expertos para aclarar dudas. Y me dan un muy buen acompañamiento y también con el desarrollo del fermento, están siempre abiertos a nuevas ideas y discutir qué se puede mejorar. Y me he sentido muy bien en esa comunidad.